Sea muy bienvenido hoy en Netflix Burguesist te presenta esta Dalla Barbecue desde Dark Burger En el día de hoy en este capítulo vamos a descubrir la Dalla Barbecue en la especial del mes de enero desde la casita hamburguesista de Mr. Domi una hamburguesa con la carne 200 gramos en formato gordito cheddar que debajo de ese cheddar tenemos puller top con salsa dalak además de daditos de bacon y ahora ya si el cheddar encima derretido como estáis viendo la carnecita también está debajo por la base tenemos mayonesa que viene con pepinillo viene con la con el bacon crucientito y además tenemos jalapeno el polvo también de bacon encima que te lo echan con la salsa dalak aquí encima del quesito derretido madre mía y huele huele ahí y nada más esa es la hamburguesa y así te la vamos a presentar antes recordar el lema ese activo aliméntate con cabeza entrena con pesa y ahora sí que sí podemos comer hamburguesas vamos a cortarlas por la mitad ese ensayo a rescatar a ver si no metemos mucho la gamba o cortándola por aquí vamos a rescatar Dios contundente ya lo digo madre mía madre mía tiene saborazo eh aquí a mi izquierda tengo ya a cristian cristian es mallado eh lo pondré ahí la la mención a su instagram bueno ya lo conoceréis porque ya ha salido tanto Dios uy toque el picantito lo tiene de los jalapeños eh ha sido ahora con la lengüecita el cuchillo y mira ya ya me ha tocado el toque picanto de los jalapeños madre mía vamos allá y aquí lo tenemos poquita hecha madre mía que perfil sí señor tiene esta dalas barbeamos vamos a dejarla por aquí hacemos por aquí paradita para postureo y yo ahora vuelvo y ahora ya sí que sí vamos al mejor momento el primer bocado vamos a ver qué tal madre mía es contundente contundente a tu salud y Dios esta es como una especie de barbacoa ¿no? pero no sé es... ya el sabor sería diferente el bocado el primer bocado lo que puedo decir es que la carne está muy bien cocida está en el punto perfecto el puller pop ahora me ha llegado el toque picantito del jalapeño el puller pop está jugosito como tiene que estar de que pegarle el bocado y se rompe bien tiene el toque fresquito tanto del pepinillo como eso pero es un arroyo como digo yo, de carne tiene los dos gastos de carne pero con la barbacoa si señor se da el bocado el bacon también la textura del bacon la textura de la carne la textura del puller pop el bocado que se come fácil madre mía está muy buena para ustedes esa es una idea es como un arroyo vale la carne eso pero una especie entre comillas de salsa barbacoa con un toque diferente de la dala vale el bacon en dos texturas por así decirlo con el bacon el loncha y los taquitos de bacon y después el toque fresquito del pepinillo con el toque picante mmm del pepinillo entonces el pan blandito tierno si señor es bueno es para que veas es grande esta hamburguesa me lo he pensado contundencia contundencia pues esta puntada la pasaré a cámara rápida para certificar ante la fiscalía de la contabilización de hamburguesas que ha comido por mí pero obviamente esta ya no voy a hablar al final me despido vale de matrícula yo no en la universidad de plaza de hamburguesía madre mía desde principio fin en todos los bocados todos los ingredientes se me está quedando el toque picantón picantón si señor jarapeño en su esencia que es necesario para contrarrestar a lo menos toda esa cantidad de carne bueno que es contundente que es con la carne el pulle el bacon el quesito por encima ese toque de los pepinillos el jarapeño para equilibrar y el contraste es importante así que muchas gracias por invertir tu tiempo en este rectangulito perfecto y desde Dark Burger la cala de mi hija la casita hamburguesía de Mr. Domi te digo adiós y te emplazo a la publicación bien puestecita y te emplazo y te emplazo y te emplazo